Música 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 No sé quién, oye mira, tú sabes que la historia es verdadera El señor se volvió loco campeón, caminando por la calle y en el suelo por pasar Pero la gente gritaba que el contero estaba loco, ella no sabe lo que pasaba, que la máquina camina Llegó y el cocheo se puso sedoso, no se volvió, por eso ahora yo me tuve que decir así Date tranquilo cocheo, que yo no voy a parar, aunque venga la policía Yo no voy a parar, aunque venga la policía, yo no voy a parar Yo no voy a parar, aunque venga la policía, yo no voy a parar Cuando venga la policía, yo no voy a parar, aunque venga la policía Yo no voy a parar, aunque venga la policía, yo no voy a parar La llama la policía, pero no debería de poder a parar Cuando venga la ropa, yo no voy, yo no voy, yo no voy, yo no voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!